La bienvenida para todos a esta edición número 188 de Contacto Social a través de nuestro Canal 2, Cooperativo Ibarense, Sistema HD, Canal 114 hacia toda la región y también a través de nuestra red social Facebook, Contacto Social Las Varas. Como siempre, el placer de reencontrarnos con los acontecimientos de los últimos 15 días en nuestra localidad de Las Varas. Gracias por ver el video. Para dar comienzo, allí el señor Intendente Eduardo Ale, haciendo una recorrida por las obras que se están realizando en este momento en nuestro pueblo, tiene que ver con la ampliación de lo que va a ser el dispensario municipal y también otra de las obras que se está realizando, muy importante, por cierto, porque muy solicitada particularmente por los alumnos del IPEA 403, que esto tiene que ver con el baño en el campo del secundario de Las Varas. También nuestra cooperativa de energía eléctrica modificó lo que es la grilla analógica, detallando las señales en que se ubicaron los canales. También, por otra parte, se puso en vigencia la norma de la TV digital, mejorando muchísimo lo que es la calidad de imágenes y manteniendo los costos, que esto también es muy importante. Nos vemos. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 Cooperativa de Provisión de Electricidad, Obras y Servicios Públicos Limitada de Las Varas, 70 años al servicio de los varenses. Para continuar, como en todo el país, se llevaron a cabo las elecciones presidenciales. También en nuestra localidad, arrojando estos resultados, hubo una diferencia con la elección anterior, teniendo en cuenta las pasos, de 61 votos. Y estos fueron los resultados que aportaba, ni bien se terminaba con el escrutinio allí en la escuela Mariano Moreno de Las Varas, con nuestro compañero Hugo Cañazo. Desde el año pasado se realiza allí, en el IPA 403, el secundario de nuestra localidad de Las Varas, la promesa de lealtad a la bandera de la provincia de Córdoba. Estuvieron allí, entonces, junto a los directivos, autoridades locales también, los alumnos de cuarto año del IPA, realizando la promesa de lealtad, y también se realizó el cambio de abanderados. Contacto social, por supuesto, allí, compartiendo con ustedes las imágenes de lo que se vivía. Presenta a los argentinos en todo el mundo. Es el emblema de nuestro pasado, presente y futuro como nación. Desde sus inicios ha sido símbolo de la lucha por la libertad del pueblo argentino. La bandera encarna nuestra identidad, y en ella se encuentran grabadas las luchas por la independencia, la libertad y la defensa de nuestra solidaridad. ¡Adiós! ¡Adiós! La bandera oficial tiene tres bandas verticales proporcionales. La roja representa la sangre de la madre a luchas emancipadoras y el generalismo. Simboliza, además, la energía de nuestro pueblo y la lucha contra las formas de objeción a lo largo de la historia local. La banda celeste recuerda la participación de Córdoba en las guerras y su contribución a la victoria por la emancipación nacional. También representa los ríos que surjan la provincia. Mientras que el color blanco simboliza la posición de Córdoba como centro geográfico y estratégico de la Argentina. Y además señala la identidad de convivencia de nuestro pueblo, que se cumplió de numerosas corrientes integratorias, que crecieron, se apoyaron e integraron en paz, formando un verdadero prisorio social y humano. En el centro del Pabellón, el sol de suida, con sus 32 rayos, 16 rectos y 16 ondulados, dispuestos alternadamente, coinciden el telográfico con el sol inca o sol de mayo, presente en la bandera nacional, y busca reflejar la importancia política, social, cultural, educativa y religiosa de los jesuitas en la historia de Córdoba. En ella se traman los valores de solidaridad, compañerismo, convivencia democrática y respeto por la diversidad. Por todo ello, estudiantes de cuarto año, prometen defenderla y respetarla como símbolo que nos representa como provincia, comprometiéndonos con su estudio y con la comunidad ejerciendo como ciudadanos los derechos y deberes en el marco de la convivencia democrática con la tarea de construir una sociedad más justa para todos los cordobeses. ¡Sí, cordobes! Fiesta pagana, fiesta particular con algunas controversias, uno lo puede leer a través de las redes sociales, gente que está de acuerdo, gente que no, para los chicos es simplemente un día especial en el que se pueden disfrazar e ir en busca de caramelos. Ellos no comprenden todo esto que vemos a lo mejor los adultos, que siempre estamos manifestando el hecho de realzar nuestras tradiciones. Es una fiesta particular en la que los chicos recorren las calles del pueblo y recolectando sus caramelos que después degustan por largo tiempo de acuerdo a la cantidad que cada uno haya recolectado. Para ellos es simplemente esto, para los adultos a lo mejor queriendo realzar otras tradiciones como la nuestra, por ejemplo, tradiciones argentinas. Creo que lo que podemos hacer es permitirle que realicen esta fiesta y también realzar con mayor fuerza lo que es nuestra tradición argentina, que también, por supuesto, la festejamos. Compartimos con ustedes lo que se vivía allí en la plaza, una invitación de la Municipalidad de Las Varas, para que los chicos pudieran compartir juegos, le dieron golosinas también y disfrutaron de la buena música. ¡Gracias! 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 Como siempre agradecer a las firmas comerciales que nos acompañan en cada programa, como así también a la gente de la cooperativa eléctrica por brindarnos el espacio para continuar llevándole a todos ustedes los acontecimientos más importantes que se dan en nuestra localidad de Las Varas. Muy bien, Granadero siempre tiene noticias y, bueno, siempre uno quiere ver y disfrutar también de lo que son los acontecimientos importantes, en este caso el fútbol. Así que compartimos con ustedes los goles de pasado fin de semana. ¡Gracias! 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 Procura brindar más y mejores servicios a sus asociados. Municipalidad de las Varas, trabajo y gestión para todos. Trabajo para su gente, gestión que se ve reflejada en obras, pavimentación, viviendas, servicios, apoyo a la educación, al deporte y la cultura en una comunidad centenaria que construye día a día su futuro. Municipalidad de las Varas, trabajo y gestión para todos. Llega esta época del año y comienzan a cerrarse algunas cuestiones. Esto tiene que ver con el área de cultura. Nos llegamos allí a la Biblioteca Jorge Luis Borges para dialogar con Silvia Amós, quien está al frente de lo que es la biblioteca, el área de cultura y también lo que es el Museo Municipal. Bueno, compartiendo con ella un poco de lo que va a ser este cierre cultural que es nuestra localidad de las Varas con otras intensas actividades a que nos tiene acostumbradas esta institución tan querida por nuestro pueblo que es la biblioteca fusionada de alguna manera también con el área de cultura. Estamos en la biblioteca Jorge Luis Borges, bueno, con Silvia, quien está al frente de la biblioteca, también todo lo que es el área de cultura, que tiene mucho movimiento en nuestra localidad de las Varas, es una de las instituciones que más movimiento social le da a nuestro pueblo. Bueno, ¿qué tal Silvia? ¿Cómo estás? Buenos días, sí, muy bien, acá ya programando algunas actividades que próximamente vamos a ir desarrollando. Y tenemos un encuentro coral con un coro que hace 38 años en la localidad, Silvia, realmente es un número importante, ¿no?, para este grupo. La verdad que sí, bueno, nuestro coro municipal de tantos años que siguió funcionando y que cambió, digamos, diversos profesores, ahora está a cargo de Leo Ruffinati, como desde hace varios años que tenemos a este profesor, y es un grupo de personas que tienen la vocación de cantar y que están muy contentos de desarrollar esta actividad. ¿Hay coreutas que permanecen desde el inicio? Sí, 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 tenemos varias de ellas, no sabría si son tres o cuatro, que están desde su inicio, el coro siempre está abierto a nuevas voces, y esperemos que sigamos de esta manera el próximo año también. Bueno, ¿se viene el encuentro coral entonces? Encuentro coral en la Iglesia San Juan Bautista, 19 y 30 horas este domingo, así que ahí vamos a tener la visita de coros de la región, va a estar presente el coro Sueños de Algodón, de Arroyo Algodón, el coro de la Sociedad Italiana de las Varillas, el coro de la Municipalidad del Luque, y nuestro coro municipal anfitrión de este encuentro. Desde que se hace en la Iglesia, ¿no?, es como que se ha encontrado ese lugar, es particular ya, le da identidad al encuentro coral en nuestro pueblo. Le da identidad, rescatamos el valor histórico de la Iglesia, y su, o sea, es el lugar ideal para ser. Y en un año particular para nuestro templo también. Claro, 100 años de su bendición, que bueno, se celebraría con este encuentro coral también. Bueno, Silvia, ¿cómo se continúa culturalmente? También hay teatro para las varas. Se va a presentar el jueves 9 el grupo El Elenco de Teatro Infantil del Colegio Municipal de Arte de las Varillas. Va a ser en el Salón Municipal a las 20, 30 horas. Esta presentación es muy linda porque entre los niños que participan artistas hay niños de nuestra localidad. Entonces, tenemos allá allí tres integrantes de nuestra comunidad que van a estar presentes como artistas esa noche. Y bueno, el velero desvelado se llama La Obra de Adela Vash, y va a tener un costo de 800 pesos para adultos y una entrada infantil para niños gratuita. Así que están todos invitados a venir al teatro. Bueno, qué linda oportunidad para estos chicos que lo están haciendo y quizás con miras al futuro de poder tener nuestro propio grupo de teatro. Sería lindo tener un elenco municipal, se lo tuvo en otras épocas, ya hace más de quizás 30 años que hubo teatro, después hubo otros grupos. Lo interesante de todo lo que uno pudiera desarrollar en el ámbito cultural es la constancia de las personas que participan en los elencos y grupos. Por eso, bueno, esperemos que, veremos qué pasa el año que viene y cómo sigue toda esta cuestión de la cultura de las varas. Bien, bueno, y hablando de cultura, se viene el cierre. El cierre cultural con, seguramente, participación de talleres. Sí, nosotros siempre, tipo octubre, estamos cerrando talleres. Un tanto se eligió la fecha del 17 de noviembre para ir cerrando todo este periodo de trabajo en la cultura de las varas. En el salón municipal va a ser el encuentro. La fiesta de la cultura, diríamos, va a haber entrega de certificados a los niños, a los participantes de las actividades culturales, a los profesores. Se va a entregar también de parte de Biblioteca el premio al lector 2023. Y cerraríamos con la presentación de Jugando con Mimo Chito, un espectáculo de mimo que viene de la ciudad de San Francisco. En esa misma oportunidad se van a exponer los trabajos realizados en distintos talleres que se desenvolvieron este año. Sí, bueno, estuvo el taller de costura infantil, el de costura de adultos, también hubo arteterapia, arte para niños, el taller de crochet. Tenemos también las actividades deportivas que se desarrollaron en la comunidad. El coro municipal, o sea, se aunan todas esas acciones que se desarrollaron en el año. Vengan los participantes con sus familias para disfrutar y ver lo que se ha realizado. Y compartir los niños, es entrada gratuita, el festival de Mimo. Silvia, hablabas de la continuidad en los talleres, ¿no?, por parte de la gente. ¿Cuál es justamente la problemática ahí? Lógicamente que un taller es una actividad que se desarrolla de abril a octubre, por ejemplo. Lo que es interesante es que quien inicia una actividad pueda continuarla, para que se mantenga el grupo humano, para que el profesor se sienta apoyado y aceptado, ¿no es cierto?, con su trabajo. Pero bueno, ya veremos en próximas épocas qué es lo que se va a desarrollar. Hay distintas propuestas. Yo todavía no sé cuál será la decisión del nuevo gobierno, pero sé que, y estoy consciente de que todo lo que hicimos durante el gobierno del señor Ale fue intenso. Fueron muchas las actividades que se desarrollaron, no solamente en el ámbito de cultura, sino en de biblioteca y de museo. Estoy conforme con lo que hemos hecho y, bueno, les agradezco a todos los que participaron en todas las presentaciones, charlas, debates y, bueno, actividades desarrolladas. Y el taller de karate también, ¿sí?, perteneció, ya estaba cerrado hace un mes. También hubo tenis que se dio, bueno, las actividades que desarrolla la profe Meli, con gimnasia de adultos, vole para niños, sub-12, perdón, y mayores. Así que va a haber mucha participación de los alumnos de los talleres, si Dios quiere. Bien, en cuanto al museo, Silvia, ¿hay una organización, una comisión? ¿Cómo se maneja esa parte? Tenemos una comisión que, bueno, está en un estatus quo, porque, bueno, diversas son las razones. Creo que ya iniciando el trabajo, iniciando el periodo del señor Macías, va a cambiar la organización del museo, o sea, sinceramente le hemos solicitado que forme una nueva comisión directiva del museo para que se trabaje más asiduamente, digamos. Nosotros mantenemos y mantuvimos el museo interiormente como está, desarrollamos acciones culturales en la medida de las posibilidades, pero, bueno, se puede hacer mucho más en el museo. Un museo con muchos años de trayectoria en el pueblo, y también teniendo en cuenta, lo hablábamos con los chicos los otros días, en un encuentro allí en el museo, que el valorar que no muchas comunidades cuentan con un museo. Es un tesoro para nuestra comunidad y para la región, ¿no es cierto? También estaría bueno capacitar a personas que puedan continuar con el trabajo del museo. Siempre hay capacitaciones desde otros ámbitos en donde a lo mejor habría que asistir, es necesario incorporar gente joven, el recuerdo de las personas mayores, la memoria se mantiene, el museo cuenta una historia de nuestra comunidad, pero hay que sostener esto, hay que sostenerlo y hay que, con creatividad y nuevas acciones, hacerlo florecer nuevamente el museo municipal. Nosotros hemos recibido la visita del señor Fabián Macías, él vio nuestras instalaciones, recibió nuestras peticiones, porque necesitamos algunas cosas que no tenemos, y bueno, vio el funcionamiento de la biblioteca, sinceramente es mucho lo que hacemos, tenemos un capital inmenso en toda esta cantidad de libros y de socios, agradezco en este momento a todas las familias asociadas de la comunidad que con su ayuda Aporte Económico nos permiten seguir, le hicimos conocer también toda la serie de beneficios que recibimos de la Nación, a través de CONAVIP, y creo que se fue muy satisfecho, ¿no? Él me mencionó que, bueno, le interesó mucho la forma de trabajo, la cuestión también de mantener la institución con una personería al día vigente, esas acciones que hacemos a través de esta capacitación que tuvimos sobre personas jurídicas, también nos permiten sentirnos elogiados, porque nosotros estamos al día con los balances, al día con la persona jurídica, y por eso podemos conseguir acceder a los beneficios económicos de la Nación. En el aspecto que Fabián nos manifestó, está de acuerdo en hacer una comisión directiva nueva para el museo, porque es necesario, sería muy interesante también conseguir una persona jurídica para el museo, porque hay líneas de ayuda económica en la Nación a través de museos de la Nación Argentina, pero bueno, tenés que tener la persona jurídica que no la tenemos. Sí, también el hecho, ¿no?, de que en tu figura, bueno, no sé cuánto todavía te queda en estos ámbitos, pero estamos hablando de que como que cae en tus espaldas el manejo de que una biblioteca, como la que tenemos, culturalmente también, el trabajo cultural y también de museo, porque estás vinculada a las tres... A las tres instituciones, a los tres lugares. No sé cómo será de ahora en más, pero bueno, nosotros al 10 de diciembre terminamos el periodo con el señor Eduardo Ale, y lo hacemos muy satisfactoriamente, porque hemos logrado muchas cosas, porque hemos trabajado por la cultura del pueblo, y bueno, seguiremos trabajando por la cultura del pueblo, pero yo soy muy consciente de que los gustos evolucionan así, evoluciona el gusto por las lecturas, imagínense sobre los espectáculos. Siempre tuve algo fundamental, yo creo que la cultura no es el espectáculo, como a veces se quiere creer de que porque hagas un espectáculo musical o de otro tipo, haces cultura, no, hay que empezar de las raíces, hay que orientar, hay que aprender, hay que aprender a admirar el arte, y bueno, construir la cultura del pueblo, que se construye no solamente con lo que uno lee, con lo que uno baila o con lo que uno hace, se construye también con los conocimientos, con la memoria de la comunidad, es muy amplio todo lo que se hace. Cultura es todo. Cultura es todo. Es todo por el pueblo. Muchas gracias Silvia. Bueno, muchas gracias a vos María. Muy bien, allí teníamos la palabra de Silvia Mó de Escabarda, entonces al frente de nuestra biblioteca, bueno, hablando un poco de todo y haciendo un poco el análisis también, porque se viene el cambio de gobierno a partir del 10 de diciembre, y como bien lo decía ella, bueno, sí ha mantenido ya comunicación con el electo intendente Fabián Macías, y llevándole un poco todo lo que es las necesidades que cuenta la biblioteca y que también se trasladan a lo que es el área de cultura, ¿no? Cultura que, como dice Silvia, abarca todo, no solamente un espectáculo que pueda llegar a ver en el pueblo, sino tiene que ver con muchas áreas del arte, y tiene que ver con el todo, porque el área de cultura justamente es la que mayor movimiento social produce en nuestra localidad de Las Varas. Muy bien, así llegando ya al final, con algunas notificaciones, el próximo jueves 9 de noviembre se va a llevar a cabo una obra de teatro infantil que pertenece a la ciudad de Las Varillas, va a estar aquí en el salón municipal a partir de las 20 y 30 horas. El velero desvelado, hay chicos de nuestra localidad que participan en esta obra de teatro, va a ser gratuito para los chicos y con un valor de 800 pesos para los adultos. También el jueves 9, recordarle a toda la comunidad que se lleva a cabo la recolección de residuos secos, se realiza cada 15 días, por lo tanto, el jueves 9 va a haber recolección, así que a seguir sumando con la basura, juntando cartón, vidrio, y apoyando este proyecto tan grande que ha comenzado el grupo eco-reciclaje de nuestra localidad de Las Varas y la invitación que nos hace allí Marcos Bugia, fusionado el área de ambiente de nuevo gobierno a partir del 10 de diciembre con el grupo eco-reciclaje, nos hacen esta invitación para la exposición que se viene. Hola a todos, desde eco-reciclaje Las Varas los queremos invitar a participar de la feria de artesanos, comerciantes y emprendedores de nuestra localidad a realizarse el próximo sábado 11 de noviembre a partir de las 17 horas en el predio del Polideportivo Municipal, en el marco del tercer mega festival varense organizado por La Mutual. Ahí nos van a poder encontrar en nuestro stand donde van a encontrar y vamos a contar con juegos recreativos hechos con material reciclado y también para contarles un poco de qué se trata nuestra campaña Tu Basura Suma y de la importancia de tu participación en la separación de residuos secos para así poder colaborar en el cuidado del medio ambiente. Además vamos a contar con un punto verde dentro de nuestro stand para que puedas llevar tu residuo seco y así poder participar del sorteo de tres composteras. Los esperamos. Expo y mega festival organizado por lo que es la Mutual de Granaderos Athletic Club de nuestra localidad de Las Varas, esta exposición para comerciantes, para emprendedores, para artesanos, que se va a llevar a cabo el próximo 11 de noviembre a partir de las 17 horas donde se va a realizar el acto inaugural. Y luego en el Polideportivo Municipal con la música de Los Alpas, Julián Burgos presente también en nuestra localidad y el sorteo de La Rifa que se vendió en su totalidad, esta Rifa que organiza justamente la gente de La Mutual todos los años y que va el completo beneficio para la gente de Granaderos, para el club. En otro orden, como lo decía Silvia, recordar el cierre de Talleres Cultural el próximo 17 de noviembre, entrega de certificado, exposición de talleres y la presentación de lo que es el Mimo Chito como espectáculo en ese cierre. También el reconocimiento al mayor lector de la biblioteca, Jorge Luis Borges. Muy bien, de esta manera, llegando al final entonces, los saludamos a todos ustedes y nos encontramos dentro de 15 días. Muchas gracias. Gracias.